Vamos con trono, ¿no? Marilla atrás, miren, miren. ¡Uy! Vale, ¿cómo suba ahí, tío? Pues así... No, así no. Uy, tengo poca vida. Pero tú no te estás curando. Dala, párate, es uno. Tres, dos, uno... Dale. Ataque aéreo, me cago en la puta. Me cago en la puta, me cago en la puta. No, 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 no. Me cago en la puta. Segundo intento. ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Qué divertida, salimos! Uff. Eh, no hay viajes a la izquierda, a ver. ¿Como? Hay gente a la izquierda, ahora una sombra No me quite las sombras Gente, gente, gente Con sniper Hay que matarlo, ¿no? Te diré, me bajo aquí A ver si lo ves Al otro Bomba Me muero, me muero No importados No No, faltaba la de hoy Faltaba la de hoy Faltaba la de hoy La bomba Y la virgen puta Y la virgen puta Coño, tío Sí, tú y yo Los otros dos los maté antes Ya No, no, no No, no No, no No, no